Todos los soles inventan, sol enciende las estrellas Abrazando barriletes, se despega de la tierra Entregándose liviana, y en su música girando La esperanza allí la espera, ya los miedos no la alcanzan Perla azul en sus ojos, pequeño brillo No la moja la lluvia Perla azul en sus ojos, pequeño brillo No la moja la lluvia Quiso encender y apagó Quiso danzar y cayó La vida sopló su vida y en su giro se esfumó Perla azul en sus ojos, pequeño brillo No la moja la lluvia Perla azul en sus ojos, pequeño brillo No la moja la lluvia Cortó su hilo 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 Gracias por ver el video.